Noticiero de las Estrellas Pointy, 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 pointy Los tres corrían salvajemente por los estudios Hasta que los atraparon Las películas de los Warner que carecían de sentido Fueron encerradas en la bóveda del estudio para que nunca fueran exhibidas Y a los hermanos Warner los encerraron en un tanque de agua del estudio Para que tampoco fueran exhibidas Públicamente el estudio ha negado saber de la existencia de los Warner Hasta el día de hoy Cuando ellos escaparon Es hora de animanía Estamos locos de atar Ven y siéntate a observar Mucho te divertirás Con animanía Ven con los hermanos Warner Y la hermana Warner Dot Siempre estamos muy alegres entre alguna filmación Nos encierran en el tanque si nos logran atrapar No alguien nos aguate si logramos escapar Somos animanía Somos animanía Totes bella y yaco No! Guaco es un comelón Cuando escuchas a chafón En animanía Ni la pintida cerebro demostrando su poder Junto a estos tres palomos que es la fiar a caer Botones y mandí a Rita vas a ver Con escritores locos no hay libros que aprender Somos animanía Nos pagan sin trabajar Estamos locos de atar como nadie puede estar Somos animados De remate estamos Por eso nos llamamos ¡Animanía! ¡Es como es!